A todas, a todos ustedes. El día de hoy nos reunimos en este acto público para dar cumplimiento a las medidas de reparación derivadas de los lamentables actos de tortura de los que fueron víctimas, la señora Marta Alicia Camacho Loaiza. Su hijo, Miguel Alfonso Millán Camacho, y su esposo, José Manuel Alacisco Isárra, quien producto de este último de estos lamentables hechos fue privado de la vida por miembros del ejército mexicano. Tras 42 años de los hechos, la señora Marta Alicia Camacho Loaiza y su hijo, Miguel Alfonso Millán Camacho, no han descansado en su lucha por el acceso a la justicia y la verdad sobre lo que les ocurrió a ellos de manera directa, así como en la búsqueda de justicia y verdad para dar con el paradero del cuerpo de su esposo y padre, respecto a la vida. Es importante mencionar que se observaron en este proceso omisiones importantes y falta de diligencia por parte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, desde la entonces Procuraduría General de la República, pues el 7 de febrero del 2013 se les notificó el no ejercicio de la acción penal al determinar, como lo acaba de decir el señor subsecretario, la prescripción de los delitos de allanamiento de moral y privación ilegal de la libertad. Lo anterior quedó evidenciado en el amparo en revisión 209 de agonar 2014, resuelto por el cuarto tribunal colegial en materia penal del primer circuito, quien determinó que estas conductas en realidad constituyen los medios cognitivos para el delito de tortura, por lo cual sostuvo que se realizará una investigación diligente y efectiva para esclarecer la verdad de los derechos. Esto fue lo que determinó el cuarto tribunal colegial en la prueba penal del primer circuito. Supongo que se tendrá que realizar esta investigación diligente. En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en junio del 2017 confirmó su carácter de víctima de violaciones a los derechos humanos por los siguientes hechos relatados en la resolución que finalmente determina el plan de reparación integral en su favor emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Líctimas en junio del presente año. El día 19 de agosto de 1977, la señora Marta Alicia Camacho Loeta, con ocho meses de embarazo, y su esposo, José Manuel Alapiz Colizárraga, quienes fueron integrantes de la Liga Comunista del 13 de diciembre, fueron detenidos con violencia por elementos de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, la gente de la entonces Dirección Federal de Seguridad que integraron la llamada Brigada Blanca o Brigada Especial. Ambos fueron llevados a la novena zona militar en Cuyacán, en el lugar donde José Manuel Alapizco fue torturado y ejecutado extrajudicialmente, sin que su cuerpo fuera restituido a sus familiares o a la autoridad competente, y en donde también Marta Alicia Camacho Loeta fue torturada, desaparecida por un lapso de 49 días, en los que se le trasladó por lo menos a dos casos de debilidad, y donde dio a luz a su hijo, bajo condiciones precarias de salud y edad, y realizando prácticas médicas que por la naturaleza de su implementación podrían constituir actos de violencia obstétrica. Asimismo, su hijo, Miguel Alfonso Villán Camacho, fue sometido a actos de tortura desde los primeros instantes de su vida, lo cual resulta uno de los agravios más lacerantes de los que una persona y una familia pudieron dar cuenta en su calidad de sobreviviente. A lo anterior, se agrega el perjuicio a la justicia y a la verdad, así como los actos de revistimización que ocasionaron la notificación de prescripción realizada por la justicia de la fiscalía. Misma que hizo evidente la falta de diligencia por parte de la autoridad ministerial investigadora, la cual impidió que la verdad histórica y la reparación real y efectiva llegaran finalmente a la disciplina. Este es un proceso, y lo comentaba yo con el secretario antes de llegar, este es un proceso también de reconciliación nacional y de paz. Con fundamento lo que estamos viviendo en este momento. Con fundamento la ley general de víctimas en el plan de reparación integral del daño en su favor y bajo la convicción institucional e histórica por la justicia, la verdad y el respeto a la dignidad humana, señora Marta Alicia Camacho Loaiza, señor Miguel Alfonso Millán Camacho, a nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado en el periodo histórico conocido como guerra sucia. Por lo que usted, señora Marta Camacho, fue detenida arbitrariamente, torturada y desaparecida de manera transitoria. Por lo que usted, señor Miguel Alfonso, fue torturado y desaparecido de manera transitoria y por lo que el señor José Manuel Alapisco fue detenido de manera arbitraria, torturado y privado de la vida extrajudicialmente. hechos perpetrados por parte de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, de la Dirección Federal de Seguridad y por el Ejército Mexicano. Le ofrezco una disculpa por la violación a su acceso a la justicia y a reconocer la verdad sobre los hechos, así como el paradero del cuerpo del señor Manuel Alpisco y Zárraga ante los obstáculos y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia. Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y a la dignidad en agravio de su familia, derivadas de la criminalización realizada en su contra por diversas instituciones del Estado mexicano. Por mi conducto, el Estado mexicano hace un compromiso por garantizar la reparación integral de los daños que provocaron las autoridades desde el 19 de agosto de 1977. Y a su vez, reitero el compromiso de este gobierno de implementar las medidas necesarias para la no repetición de los actos que violentaron sus derechos humanos, para que con ello ninguna otra persona tenga que pasar por estas atrocidades. Quiero agregar que el caso de la señora Marta Alicia Camacho Loaiza es evidencia de que la violencia de Estado cuando se ejerce sobre las mujeres tiene un alto componente de género y de sometimiento que lesiona de manera diferenciada sus cuerpos y sus derechos, buscando generar un agravio profundo a su dignidad, tal como lo evidencia la tortura sexual y la violencia obstétrica. Por lo cual, señora Marta Camacho, su incansable labor en la búsqueda de la justicia y verdad deberá ser precedente para el reconocimiento de los agravios que muchas mujeres padecieron en este lamentable periodo y las cuales fueron silenciadas. Refrendo el compromiso de este gobierno por respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Trabajaremos para capacitar en materia de derechos humanos a nuestras Fuerzas Armadas y realizaremos acciones para que nuestras instituciones tengan siempre perspectiva de género como eje transversal de su actual. Prevenir es también un acto de justicia y como se ha comprometido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el actual gobierno habrá de garantizar en todo momento la vida, la libertad y la integridad personal de todas y todos, pues aspiramos a ser un país donde nunca más se vuelva a torturar. Por eso, implementaremos programas para prevenir y sancionar la tortura con la firme convicción de que la erradicación de esta cruel práctica y la justicia sea desterrada. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales es y será la principal tarea del Estado mexicano, sin importar el tiempo que haya pasado o la institución que haya violentado estos derechos. La justicia llegará a todas las personas en nuestro país. Muchas gracias a todas y a todas. ¡Vivos nos queremos! ¡Vivos nos queremos! ¡Vivos nos queremos! ¡Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora, ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Porque nos faltan cuarentena y castigo a los culpables! ¡Porque nos faltan cuarentenas y nuestros hijos también! ¡Ahora, ahora, invitamos a los productoros a la propia...